Santa Bárbara bendita y con emoción se invita ante tu imagen bonita ¡Que viva el chango! 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 ¡Que viva el chango, señor! Con voluntad infinita al blanco del corazón la melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo No se ríes tu consuelo y tu santa bendición ¡Que viva Chango! 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 Vamos juntos... Amado fundiño... Si viva Rozilla... ¡Que viva Chango alegre! Viva Chango alegre. Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Con alegría y tortura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu boca divina y tu santísima ensalada Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango Música En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu ruido, tu sagrada bendición Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango Yo también de corazón te daré mi murmurío Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Y por Colombia y por Cuba, este saludo te envío Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores El chango, que viva el chango